Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paja Brava, que lo hacemos por YouTube, y también a ECO TV. Hemos venido a entrevistar a una de las más importantes poetas de Arequipa, es a Aurora Castro Pérez. Estaba leyendo acá en su libro algo muy interesante. Ella ha ocupado el tercer puesto en el concurso Artenio Ramírez de Tarano, esto en febrero de 2008. Primer puesto en el concurso regional de poesía Louca, organizado por el gobierno regional, la Municipalidad Provincial de Arequipa, Escuela de Yarabí, en agosto de 2008. Elcita, ¿cómo estás? ¿Qué gusto? ¿Por qué estás tan seria? Cuéntame. El gusto es mío. De hecho, te esperan un poquito y sin quererme. Sí, de verdad que sí. Hoy día he tenido unos contratiempos. Son de esos días cuando uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Como que todo se confabula, pero gracias a Dios hemos podido salvar todos los escollos que nos ha presentado la vida, y estamos conversando. Una alegría, recibir una alegría, compartir con usted. El cariño, el agradecimiento y la admiración que tengo hacia ti es tanta que muchas veces te he invitado en el canal y has tenido siempre la generosidad de acompañarme porque amo lo que haces y con la pasión que haces. Claro que nos hemos comunicado telefónicamente. Me gustaría comenzar la entrevista preguntándote, ¿te afectó esto la pandemia? Sí, sí, sí me afectó porque tengo yo a mi hijo que trabaja haciendo viajes y mis nietos que son pequeños y siempre da temor, ¿no? En ese ir y venir, poderse contagiar, siempre encomendándolo al Señor para que no le pase nada, ¿no? ¿Y has perdido seres muy cercanos? O sea, ¿han muerto personas cercanas a ti, familiares? Familiares, no. No, gracias a Dios, no. Pero sí, conocidos. Yo tenía un profesor que colaboraba mucho conmigo en los tipeos, en las grabaciones, tanto de mi trabajo en el colegio como en mi actividad cultural, y fue uno, cayó él, su mamá y su hermano. Por acá, por la zona de Miraflores, muy penoso, muy penoso, sí. ¿Esperabas? Claro, nadie esperaba, ¿no? Pero, ¿tú esperabas que se prolongue tanto la pandemia? No, no, no. Yo sí te digo esto, pero la verdad yo pienso que Arequipa es ciudad de templores. Sí. Entonces, nosotros somos cinco hermanos, y cuando había un temblor, mi madre era así, como que abría sus alas y nos cubría toditos, y decía, ya va a pasar, ya va a pasar, y pasaba, ¿no? Pero me dio la sensación, esto como que era una hecatombe, un terremoto muy fuerte, que decíamos, ya va a pasar, ya va a pasar. Y no pasaba. Y no pasa, porque se habla de una tercera ola y cosas por el estilo. Pero bueno, lo importante es que el arte no puede detenerse. Elsa, Aurora Castro Pérez, ha hecho poesía, la que conocen todos ustedes, y la otra también, la poesía lonca, ¿no? Yo en algún momento te pregunté, Elcita, ¿cómo hacías para preparar para tus poesías, cómo hacías para componer estas poesías y las loncas? Y te vuelvo a formular la misma pregunta. Primero las pones en el lenguaje cotidiano normal y después la trasladas al lenguaje lonco o no? Las primeras que escribí salieron de golpe, yo misma me asombré. Porque, ¿cómo fue? Yo hacía poesía normal. Y la verdad que participé en los concursos que hace el Búho, con la esperanza de conseguir, no ganar de repente, pero si quiero una mención honrosa, decía yo, ¿no? Porque siempre cuando uno hace algo, espera, cierto, que valoren más o menos lo que uno hace, ¿no? Para sentirse mejor, ¿no? Claro. Y al no suceder eso, yo dentro de mí dije, ay, no, con esta poesía no puedo, porque ahora la poesía normal es bien difícil. Es difícil, es de una vanguardia muy avanzada, muy estilizada, entonces no voy a poder, dije. Pero yo sí sé bastante de Arequipa antigua. Yo puedo hacer una poesía lonca, dije. Porque, dicho sea de paso, mi padre, nacido en 1905, ha tenido amigos chacareros, como el que más recuerdo, Humberto López de Tahuaycani, mi madrina, Josefina Velarde de Tiovaya, mi madrina, Aurora Rodríguez de Pau Carpata, sus compadres, Fabio Gómez e Inés Prado de Quequeña. Y yo, por lo tanto, he frecuentado esos lugares, he frecuentado sus fiestas en Tia Bahia, la Guatia, etc. Entonces, sabía un poco, ¿no? Voy a decir mucho, pero sabía un poco de eso. Y me había quedado en el recuerdo, bien grabado. Porque con la hija de mi madrina de Tia Bahia, a veces, mi papá me decía, ¿dónde quieres ir? Quieres ir amoyendo a Lima. Pero si mi madrina me invitaba a que vaya Tío Grande y a Los Perales, prefería ir a Tío Grande. Prefería mil veces. O sea, porque con Anita, que era mi compañera, nos levantábamos temprano, caminábamos hasta el fondo de la chacra, mirando los burros, los caballos, los toros, que me era niña y yo me daba miedo, pero aún así, en las lagunas que se forman ahí naturales, charquitos ahí, los patitos nadando, el sol brillante, el cielo, todo eso se quedó muy grabado. Entonces, cuando... Lo mismo que tú dices es que coincide con muchos artistas. He leído, por ejemplo, Teodoro Núñez Sureta y Los Contemporáneos, que dicen que les quedan grabados exactamente los colores de Arequipa. Queda, queda, queda. Dicen que es maravilloso ir a esta campiña que desgraciadamente se va perdiendo. Claro. Bueno, antes yo me acuerdo con mi papá nos íbamos a Tingo y era pues... ...vergatina, ¿no? Ni qué decirte a Valla, todos estos lugares. Ahora, para ver un poco de verde, librarse del smog, hay que prácticamente viajar. Más lejos, mucho más lejos. Más lejos. Se va perdiendo eso y ya después haremos una... Y hasta los sonidos, pues también hay los pajaritos, el sonido de las hojas, del agua... Todo, todo. Por ejemplo, hace unos tres días fui por Chihuata. Ya. Ya, pero bueno, el dueño de la casa donde fuimos con un amigo no estuvo presente, pero como está campo abierto, ya por lo menos contemplar los árboles, porque ahí en su lugar tiene un árbol de la antigüedad de 300 años. Ah, sí, ¿no? Y justo ahora estaba con vaquitas, con gansos, con perritos... Simplemente sentarse ahí y mirar es... Maravilloso. Es diferente. Es muy bonito. Chihuata es muy bonito. Lo único que no me gusta de Chihuata es cómo se mira el misti. Se mira distinto, no es de otro ángulo. Pero tiene varios ángulos, en la carretera tiene varios ángulos. Chihuata que dice, etimológicamente, su topónimo es frío todo el año, ¿no? Sí, sí. Y es cierto, se siente frío rico ahí, ¿no? Sí. Yo la primera vez que fui, mi hijo estaba adolescente. Vamos a Chihuata, vamos a... Yo no sabía que hacía frío. Ah, sí. Yo me fui normal, mi hijo así, con polo, normal. Y mi hijo sufre de los bronquios. Ya. Pero yo siempre uso chaleco. Tenía un chalequito de lana y blues. Entonces fuimos, un frío, Dios mío. No aguantamos. Entonces yo me quité el chaleco para darle a él porque él sufre de los bronquios. Pero me gustó porque en la plaza había en ese tiempo una picantería. Entramos, el caldito caliente, y nos vieron de frío, nos dieron un matecito. Amén. Y entonces ya... Ese es lo maravilloso de la gente. Fue bonito. Era muy hospitalaria, ¿no? Muy acogedora. Has mencionado tú que a veces preferías ir a lugares bucólicos, campestres, aquí en Arequipa. Y... ¿En ese tiempo lograste conocer algún declamador, algún poeta lonco? No. 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 No, 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 no. ¿Se escuchaba hablar, por ejemplo, de Don Artemio Ramírez de Farano? Bueno, yo era niña y casi no ponía, digamos, atención. No. En la adolescencia... Ah, recién yo he escuchado cuando el señor Isidro empezó a hacer sus programas por Radio Arequipa, por Radio San Martín. Melodía también creo. Yo creo que... Recién escuché, recién. Recién. Recién escuché. Yo no sabía que existía. Me gustó un poco, pero tampoco puedo decir que le puse así tanta atención, ¿no? Porque la verdad le cuento de que como mi hermano fue periodista deportivo, él ha pasado por Radio... Comenzó en Radio Holanda, pasó a Arequipa, pasó a Continental, también pasó por Melodía, etc. Y yo, sin darme cuenta, siempre me han ido gustando las cosas que a él le gustaban. Ah, sí. Entonces él hablaba por Radio, yo también moría por hablar por Radio. Entonces, en mi colegio, gracias a Dios, colegio San Vicente y Paul, los días sábados teníamos clubes, clubs. El primer año estuve en club de dibujo, pero dije, no, yo quiero hablar. Entonces, pues, al club de oratoria. Muy bueno, porque los días jueves hacíamos un radio periódico interno en cabina, pero salía la transmisión al patio de recreo, que es un patio grande. En el colegio que has mencionado, ¿eras tranquilita, calladita o no? No, era así, tranquila y callada. Solamente... ¿Eras tímida? Se puede decir que sí, pero cuando he estado ya en el club de oratoria era diferente. Ahí te soltaste. Porque ahí nos hacían hacer periódicos murales, nos hacían hacer el radio periódico. Cada una era responsable de una página, los días jueves era. Y en mi colegio, cuando habían fechas cívicas, culturales, etc., las que animábamos éramos las del club de oratoria. En forma rata. Entonces, ahí se agarra el micro. A mí me gustó mucho el micro. Entonces, ya estaba ahí. ¿Y dónde te sentías más cómoda cuando agarrabas tu micrófono y comenzabas a hacer estas presentaciones o escribiendo? Se puede decir que en las dos, porque le cuento que en tercero de secundaria nos enseñaban literatura española en aquel tiempo. Ya. Y mi profesora a la que siempre la invito, la recuerdo cuando hago algo, es la señora Tula Camargo de Quequesana. Dicho sea de paso, su esposo es de Mollevaya. Ah, sí. Y ella es una gran profesora de literatura. Y no se obligaba a escribir. Íbamos tratando los autores españoles y luego teníamos que escribir imitándolos. Y a mí me sorprendió, porque cuando yo fui a hacer la tarea, me salió muy fácil. Y algunas compañeras que no podían, me pedían favor para que les haga también, y les hacían nada más con facilidad. Pero eso todo es herencia de mis hermanos, me parece. Porque a mi hermano Rodolfo también le gustaba mucho la poesía y la leí en voz alta, la declamaba. Y mi hermana, que ya también era señorita, los chicos que la pretendían, le regalaban poemarios. Y yo desde que aprendí a leer, no puedo dejar de leer. Tengo que leer lo que sea y leí poesía también. El cita estaba recordando que antes se enamoraba así, ¿no? Regalándoles poemas de amor. A mi hermana le regalaba. Claro, es más, yo te cuento que en el colegio a veces me he ganado algunos sencillos también, algún dinero, escribiendo poemas de amor para otras señoritas. Porque venían los amigos y les decía, oye, por favor, hazle un poema. Yo los hacía gratis. No, yo les cobraba, pero la papa rellena, pues. Tampoco no era que cobraba mucho, ¿no? Bueno, y entonces ahí tú comienzas ya a descubrir que tenías talento para... Para escribir. Para escribir y para hablar, para presentar. Sí, sí. Y los primeros poemas que hacías tú, ¿sobre qué versabas? O sea... El primerito que hice ya en serio, en cuarto de secundaria. Hacían todos los años, pero en cuarto de secundaria, porque hemos aprendido en tercero con la señora Tullo. Y en cuarto de secundaria concurso de poesía para el día de la madre. Ya. Entonces escribí para mi mamá. Y gané. Gané en cuarto de secundaria con el tema de mi mamá. Después... ¿Y tu mamá obviamente logró escuchar? No, 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 no. Mi mamá ni si... Ay, no le llegué a decir escrito este poema para ti. ¿Por qué? No, no sé. No sé si sería una extrema timidez o qué. No, no, no le llegué a decir. Eras más o menos como son los jóvenes ahora, que les dedican lindas frases a las mamás, a las abuelitas, cuando la mamá ni la abuelita tienen Facebook. Muy bonito. Hiciste tu poema y tu mamá no... Sí, no supo ella, no supo. Dios mío. Es que normalmente las personas que tienen esa sensibilidad son personas muy tímidas, que a veces tienen ese temor a abrirse, ¿no? Sí. ¿Y te acuerdas cómo comenzaba ese poema? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué decías? Más o menos, madre, hoy que es tu día y se respira solo alegría en este día, quiero cantarte y con todo mi ser acariciarte. Quiero decirte que tú eres buena, quiero decirte que tú eres santa, pero son tan solo palabras, palabras y sigue mucho más, sí. Sí. Y te hubiera gustado en ese momento... Me va a hacer sentir. ...decirle eso, ¿no? Y ¿sabes por qué te pregunto? Porque esta entrevista también que sirva para que... Para que lo digan. Para que expresemos, ¿no? Los hijos que tienen a sus mamás, que lo digan, que lo digan. Porque siempre estamos diciendo, yo no le digo a mi mamá que la quiero porque mi mamá sabe que la quiero. No. Ella sabe. No sabemos. Pero lo que no saben los hijos es, qué lindo y qué maravilloso es escuchar de voz, de boca, del corazón de sus hijos decir, te agradezco por todo lo que has hecho. Eres lo más importante para mí. Te amo. Como por ejemplo eso. No te hubiera gustado... Por supuesto, por supuesto que me hubiera gustado. Y terminar con un gran abrazo. Claro. Pero también sucede que mi mamá, eso siempre, ¿no? Era con mi mamá. Nunca fue, nunca fue a las reuniones del colegio. Nunca. El que iba era mi papá. ¿Tu papá? Y mi mamá no. Nunca fue. ¿Por qué? Porque no le gustaba ir porque no tenía tiempo. Bueno, no. Yo llevaba la invitación. Yo presentía que no iban a ir. Si era algo obligatorio iba mi papá. Pero si era actuación no, no iba ni mi papá ni mi mamá. No iba. Ya. Y en algún momento conversaste con la mamá para decirle, hoy hay una, hay una reunión, hay una ceremonia por el día de la madre. No. No, nunca. No le dije. Mi mamá, por ejemplo, mi mamá, vamos a hacer una especie de catarsis los dos, ¿ya? No, pero voy a llorar. No, si hay que llorar, hay que llorar. Mira, cuando yo retorno aquí a Arequipa, cuando retorno aquí a Arequipa, mi madre se queda en Lima y le extrañaba, ¿no? Y entonces mi madre crió a cinco hijos. Mi madre crió a cinco hijos. Mi papá pasaba de gira, músico, de tal manera que mi mamá tenía que hacer el papel de hombre y mujer. O sea, papá y mamá. Más duro, más duro. Más duro. Y entonces mi mamá, la verdad, yo no recuerdo mucho que me haya, que me haya abrazado. No era de ese tipo de cariño, ¿no? Y más bien era dura, era fuerte, era la que sacaba el San Martincito para más o menos controlarnos. Y cuando yo viajaba a Lima, todo el camino, todo el recorrido decía, cuando llegue la voy a abrazar. ¡Ah! ¡Qué lindo! Llegaba y esa era mi intención. Y mi mamá me abría la puerta y me decía, ah, hola hijo, ¿qué tal el viaje? Así, como si me hubiera abierto hace cinco minutos y entonces yo agarraba y... Yo más bien le cuento que me he sentado en las faldas de mi mamá casi hasta los dieciocho años. Ah, sí. Y tomaba, me gustaba en la noche, siempre tomaba usted después de la comida, me gustaba tomar de su taza. Ya. Siempre tomaba un poco de té de su taza y me sentaba en su falda. Ya. Eso sí. Qué lindo, ¿no? Es que la verdad que los papás antiguos también no tenían mucha información, ¿no? O sea, no sabían el... Tal vez mi mamá, mi papá sí era bien informado. Sí, claro. Porque mi papá se levantaba muy temprano, pero a las seis de la mañana ya estaba en... Teníamos una... Yo vivía en el centro, en la calle de San Juan de Dios, una ventana de la calle. Ahí abría el periódico El Pueblo Tan Grande y está ley, 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 ley para ver qué pasa, ¿no? Sobre todo en el aspecto político, etc. ¿También era igual con Rodolfo o no? ¿O solamente contigo era que era cariñoso? No le puedo decir que era de abrazar de esto, no. Pero tú sentías que era más... Pero sí tenía un carácter bueno. Ya. De repente más jovial que mi mamá. Ya. Pero sí sabía conversar, ¿no? De cualquier tema. Él sabía trabajar, él era honrado. Tenía a sus amiguitos. Él es el que inculca los valores de alguna manera en la calle. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Dime, Lucita, ¿y quién es el que... a quien le enseñabas tu poesía? ¿A tu papá, a tu mamá? ¿A quién le enseñaste en algún momento? No, nunca le enseñé. No, no, no. Yo le cuento que cuando ya ingresé a la universidad, este... yo ingresé a psicología. Claro. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Ay, 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 ya. Este... empezaba... cosas que pasan. Se abrió un emisor en Arequipa, Radio San Martín, y el locutor que hablaba tenía una voz. Espectacular. Yo creo que para mí es la voz más linda de todo el planeta Tierra. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, fue tanta la impresión de la voz que dice un poema, pero gigantesco. ¡Ja, ja, ja! ¡Recontra gigante! ¡Ja, ja! Pero ya no... Solamente en función a esta voz que escuchaste. Sí, pero... Y que tú imaginabas que era un hombre hermoso y maravilloso. Pero era, era. ¿Ah, sí? Sí, porque yo soy bien tímida. Ya. Pero cuando quiero hacer algo, me sobrepongo... Y vas. Y voy. Y yo, como él... a veces él hacía programas, este señor, él hacía programas, o este joven... ¿Y se puede saber el nombre de él, no? No, pues. ¿Cómo se va a saber? Ya pasó tiempo. No, pero así sea. La cosa es que hacía programas donde ponía música y leía poemas. ¡Ja! Entonces, la excusa perfecta, ya. Yo estaba, creo, en no sé si... Radio San Martín. Sí, no sé si en cuarto, quinto, secundario. Entonces, agarré y... ¡Ah, ya! Poema. Como habían los libros de mis hermanos con poemas. A la maquinita, antes se hacía maquita. Ya. El señor Julantal, sí. Ah, lo estoy trayendo este poema para su programa. ¡Ah, mira! Entonces, ya lo vi. Ya lo vi. Porque normalmente, cuando he conversado con muchas amigas, lo que me dicen es que sufren una decepción cuando conocen al locutor. No, este joven es especial, es especial. Tiene una voz maravillosa, pero cuando lo fui a ver, me desilusioné de lo que vi. Y algo más le cuento. A ver, a ver. Fue tan impresionante, la voz es un poema tan grande, no sé si de dos hojas, pero así, ¿no? Ya. Y justo Radio Arequipa hizo un concurso de poesía. Ya. Dije, chispas, concurso de poesía. Lo pasé en mi maquinita, ya. Lo llevé. Porque yo tampoco no sabía que el dueño, el señor Pedro Rufino Zúñiga, había sido también poeta y aficionado a la cultura, etcétera. Era un buen hombre. Participé, tampoco supe que el jurado era el poeta Guillermo Mercado, tampoco supe eso. Ah, mira. Yo, como vivía en el centro, lo veía al poeta Guillermo Mercado subir, bajar, se parece que iba a comprar pan a las Américas, no sé. ¿Por qué vivías en Yanaguara, no? No, creo que en Cruz Verde. ¿En Cruz Verde? Entonces yo no sabía que era poeta, yo no sabía nada, porque en tiempos de estudiante yo me dedicaba a estudiar y nada más, yo no conocía nada del mundo, estudiar y estudiar y etcétera. Entonces lo voy a pasar. Pero ese año ya, creo que justo terminé la secundaria y se presentó ese concurso. Entonces fui, llevé mi poema. Y también estuvo participando el doctor Miguel Núñez Pinto. Yo no sabía, sino que nos citaron para la premiación y había sido el jurado, el poeta Guillermo Mercado. Estuvo el señor dueño Pedro Arfino Zúñiga, estuvo el doctor Miguel, no recuerdo quién más estuvo. Como tienen ahí, tenían su escenario, su auditorio. Ahí fue la premiación y me regaló, el poeta me regaló su poemario, Erosión. Yo gané. Gané con ese poema, a la voz. ¿A esa persona que no querías mencionar? Sí, ahí hay un pedacito, pero lo he reformado. Acá. Sí, no está igual. Está reformado, pero la esencia debe estar aquí. A ver. A la voz. La voz, la voz, la voz, la voz, la voz, la voz. Uy, parece que no está. Hasta le cambió el título, pero ese debe ser. Así que le compones una canción, perdón, un poema. Ella está transformada, hasta el nombre, pero hay muchos versos que son de... Primera ilusión. Sí. He escuchado muchas voces, voces frías, dudas e impías, pero hay una llena de ternura, pero hay una llena de dulzura. Es una voz diferente, vehículo de ilusión, de vida, de calor, de calor atrayente. Como canto de pájaro raro o de ninfa encantada. Es una voz diferente, canción mágicamente aromada, como aquella que entonara las sirenas para Ulises, y más bella todavía, con distinta melodía. Es una voz diferente, llena de virtud y sentimiento, que se oye fuerte entre el tumulto de voces de la gente. Es una voz diferente, con musicalidad nueva y extraña, como de campanitas plateadas capaz de traer al recuerdo cosas bellas como, por ejemplo, el murmullo de las aguas del fondo de los océanos, el silbido juguetón del viento por la mañana, de pajarillos el canto a los astros que se recogen de madrugada. Es la voz de la ilusión. Y acá abajo es que el nombre de la persona tiene que comprar el libro. ¡Qué lindo! ¿A los cuántos años escribes eso? Eso escribí terminando el quinto de secundaria. ¡Ah, mira! ¡Qué lindo! Ahí escribí ya eso. Pero la verdad, si te estabas enamorada ahí, ¿no? Bueno, he dicho, o sea, de paso, este señor, o este joven que fue, ha triunfado, ¿no? En el mundo de la locución, de la animación, de todo. ¿Cuántos años tendrá él más o menos ahorita? No, ahorita ya es un caballero, muy bien caballerito. ¿Y vive todavía? Sí. ¿Sí, no? Sí, a veces lo busco por Facebook para ver qué está subiendo. ¿Y cuándo es cuando comienza el Saurora ya a hacer poemas loncos? ¿Te acuerdas? Como le digo, participaba en los concursos de búho. Ya. Nada. Ya. Entonces yo, pues, escribí poesía lonca, creo. A ver, escribiré uno. El primero que escribí creo que fue lo que me contó mi papá. Ya. Mi papá se iba al colegio de independencia, mi papá era bajito nomás. Ya. Después le voy a enseñar su fotografía. Ya. Y su compañero, que le dije, de Tahuaycani. Sí. Ay, ya me olvidé su nombre. Era alto, agarrado, qué sé yo. Estaban, supongo que estarían terminando primaria, porque en independencia era primaria y secundaria. Entonces mi papá le pegó al señor este. Y ya. Entonces fue a quejarse donde su papá. Y su papá lo conocía, mi papá. Y le dije, ¿qué? ¿Te dejas pegar con ese chilicuto? Agarró la zurriaga y lo zurriagó al chico. Al señor Humberto López. Sí, hija. De Tahuaycani. Y a partir de ahí se hicieron muy amigos, muy amigos. Tanto que creo que los papás de él han sido padrinos de matrimonio de mis papás. Ah, mire. Y creo que sus papás de él también han sido padrinos de él también, no sé. Y la nota curiosa que después mi hermano me contó, porque muchas cosas me contaban mis hermanos. Porque ellos me llevaban de 12, 13, 14 años más. Eran mucho mayores. Sí. Me dijo, este, el señor se llamaba Gavino, y los papás de Humberto. Y su esposa Gavina, los dos son Gavina. Gavina y Gavino. Así empecé a escribir. Entonces dije, cosas de coros. Dicen, pues, que habían dos coros en el colegio.